todavía, aparentemente. ¿Qué pasa con el conocimiento? Resurgen Europa. Las primeras universidades europeas surgen en la Edad Media, alrededor del siglo VI, para propagar el conocimiento de los textos bíblicos, formar nuevos religiosos, pero también descubren Aristóteles. Muchos textos habían sido traducidos al árabe, algunos se habían conservado, los traducen del griego al latín, y luego aquí les muestra una traducción al inglés del libro tercero de Aristóteles sobre los problemas con astrónomos, astrólogos y otros filósofos. Estos son los textos que se difunden en Europa a partir de la segunda mitad del primer milenio, y están al alcance de gente como Leonardo da Vinci, que si bien Leonardo, que nació en Vinci, en la ciudad de Vinci, no tuvo estudios formales escolares por ser hijo ilegítimo, sí tiene acceso a la literatura. Y, de hecho, Leonardo hace observaciones astronómicas también. En sus textos hay observaciones astronómicas muy precisas, pero todavía con una visión geocéntrica. Finalmente llegamos a Copérnico. Un poco posterior a Leonardo, junto con otros contemporáneos, nace a mediados del siglo XV, Nicolás Copérnico, dentro de una familia de comerciantes y religiosos. Sus padres mueren siendo el niño, tiene un hermano y dos o tres hermanas. Él y su hermano son enviados a la escuela por su tío materno, que es obispo, y les da una formación católica. Coincide la época de Copérnico con el sisma cristiano que da la separación de las iglesias de la fe al papa, principalmente a partir, y principalmente efectivamente a partir de las protestas de Martín Lutero. Martín Lutero está en contra de las políticas de recaudación del Vaticano justificadas y apoyadas con si me das, te vas a ir al cielo. Él dice que no, la gente se debe ir al cielo por la obra y no por donar. Lo que sucede es que también en esa época están las últimas cruzadas y había que financiarlas. Entonces, buscando recaudación del Vaticano, empieza a vender favores para que la gente se vaya al cielo si dona para la cruzada. De cualquier manera, Lutero lo critica, entra en una crítica, no solamente en cuanto a ese aspecto económico, sino también teológico, y se da el sisma protestante. Parte de la zona donde nace Copérnico, que es donde actualmente es Polonia, la República Checa, Alemania, se vuelve protestante, seguidora de Lutero, se vuelven luteranos. Sin embargo, otras regiones permanecen fieles al Vaticano y siguen profesando el catolicismo. Copérnico, uno de ellos. De hecho, Polonia es principalmente un país donde se profesa mayoritariamente en el catolicismo, lo cual se nota siglos después. Y es en 1514 cuando Copérnico, después de haber regresado de las universidades italianas, a donde va después de haber estudiado en la Universidad de Cracovia, actualmente Polonia, y habiendo realizado observaciones astronómicas en Italia, porque en las universidades europeas, además de filosofía matemática, se estudiaba astronomía. Ya finalmente, como actualmente los muchachos escogen un área al final de su carrera, algunos escogían teología, otros escogían matemática, otros escogían derecho, otros escogían ser astrónomos o astrólogos. Copérnico es matemático, astrólogo, médico, economista, politólogo. Dentro de esas guerras que se hagan en esa zona de Europa, cuando Copérnico ya trabaja en la ciudad de Frombok, como canónigo o el consejero legal de la catedral, en la cual trabajaba su tío, el obispo, se ve en la necesidad incluso de dirigir la defensa de la ciudad de Frombok de un ataque de los caballeros teutones en esa guerra sin terminarles que se hagan en Europa en esa época. Entonces también era estratega militar. Pero se daba la oportunidad de ver al cielo, conoce los trabajos de Ptolomeo, parece que lee algo sobre Aristarco, no estamos seguros. Hay algunas notas en las que cita a Aristarco, pero sobre todo después de citar a Arquímeres y a otros autores griegos. Y finalmente, en 1514, llega a una biblioteca en Cracovia un texto titulado Comentariolus. Unas cuantas páginas escritas a mano, no impresas, donde él dice, y cito aquí, traigo aquí una impresión moderna del Comentariolus, esta impresa dice, primer postulado, no existe un centro único de todos los círculos o esferas celestes. Todavía imagina esferas celestes, pero ya dice que no hay un solo círculo. El segundo postulado, el centro de la Tierra no es el centro del mundo o del universo, sino tan solo el centro de gravedad. Gravedad era gravitar. Gravitar es caer. Gravitó la botella. El centro de gravitación o de gravedad de la Luna. Él ya concibe que la Luna cae sobre la Tierra. ¿Le suena algo escrito por alguien más? Anos después. Tercer postulado, todas las esferas giran en torno al Sol. Retoma sin que realmente se haya basado en Aristarco, porque los textos de Aristarco, repito, estaban perdidos. Retoma el modelo helicéntrico. tarda 30 años en publicarlo y lo publica finalmente ya cuando está en su lecho de muerte. Le llegan la primera impresión. ¿Por qué? Y traigo aquí un ejemplar. De este volumen que les mostré donde leí los primeros postulados de Copérnico, vienen además otros tres textos. Dos de Galileo y uno de Thomas Diggs. Otros dos astrónomos. Thomas Diggs británico, Galileo, de lo que ahora es italiano, que más bien era florentino. Italia no existía entonces. Era un conjunto de reinos y repúblicas. y ocupa solamente unas cuantas páginas el texto de Copérnico. Ocupa como la cuarta parte de este texto. Que son en total 100 páginas. De 100 páginas ocupa menos de 20. Traigo aquí un volumen moderno de su obra final sobre las revoluciones de revolucionicos. Creo que es evidente el tamaño, la diferencia. Algunos dicen que no publicó pronto su teoría o su hipótesis porque tenía miedo o porque no estaba seguro. Efectivo, como filósofo, como matemático y como científico no estaba seguro de lo que estaba interpretando, de lo que veía. Revisó observaciones astronómicas sumerias, babilónicas, griegas, egipcias y de otros árabes. De hecho, en su texto cita astrónomos árabes y otros astrónomos europeos. Compila todas esas observaciones en este texto. Hace cálculos sin contar con el cálculo de Newton y llega a la conclusión matemática de que la Tierra no puede estar en el centro, de que es el Sol y deben estar alrededor en órbitas circulares todos los demás astros. Eso no se hace en una semana ni en un año, así lo persigue a uno, el SNI. Tardó 30 años. Obras similares han tardado tiempos similares. Darwin tardó 20 años en escribir y en aceptar que estaba razonable lo que estaba interpretando de el cambio de los organismos dependientes del entorno, la evolución por selección natural. De esta manera podemos interpretar como este pensamiento como un pensamiento revolucionario. Hubo otros que aún no estaban muy de acuerdo con él. Tijo Brahe, astrónomo danés, de hecho andaba a medio camino. Tenemos aquí un modelo geo-heliocéntrico, la Tierra en el centro, el Sol girando alrededor de la Tierra y los demás astros alrededor del Sol. Por cierto, también una descripción griega de un modelo similar. Con Tijo trabaja Kepler. Kepler estudia en una universidad luterana donde había volúmenes de revoluciones de Copérnico y le enseñaban tanto el modelo de Copérnico como el modelo de Ptolomeo. Kepler asume siendo estudiante como válido el modelo de Copérnico y lo empieza a desarrollar. Pero todavía viene rastrando la visión mística de los sólidos pitagóricos. Por eso no le cuadraba. Finalmente, después de que muere Tijo Brahe, puede usar los datos de las observaciones de Tijo Brahe, que era un observador básicamente, y para ajustar las observaciones de Brahe con sus cálculos, se prueba elongando el círculo de la órbita de Marte. paso de un círculo perfecto a un círculo achatado y eso se llama elipse. Y entonces los datos ajustan perfectamente. Kepler, más que observador, era un matemático, era un astrofísico. Algunos lo consideran como el primer astrofísico. Y es por eso que hay quienes dicen que refutó el modelo de Copérnico porque no son órbitas circulares. No, lo mejoró. Y quizá Abraham me citó como un copernicano, y yo dije como un neocopernicano, así como hay neodarguinistas, yo diría que el modelo actual se deriva de un modelo copernicano-kepleriano. La base sigue siendo en el centro está el Sol. Bueno, más o menos, porque la siguiente ley de Copérnico dice que dado que está oblongo y se parece un poco a los ecuantes de Ptolomeo, por cierto, toma ese concepto de Ptolomeo, hace una combinación del modelo de Ptolomeo para ajustar el modelo de Copérnico, considera el ecuante y los ecuantes son los focos de la elipse. En uno de los focos está el Sol. En uno de los focos de cualquier órbita está el cuerpo de mayor tamaño, habría pensado Aristarco quizá, idea que luego desarrollara. Newton. Bueno, pero hasta aquí todo es matemático, no tenemos evidencias. Las evidencias surgen de un contemporáneo de Kepler, de hecho se escribía por correo con él y por eso en este otro volumen hay textos de Copérnico y Kepler juntos, los textos, y hay algunas cartas entre ellos, son el mensajero de Galileo y el mensajero sideral de Kepler. Galileo mejora el telescopio, no lo inventa, lo mejora y cuando lo apunta al cielo descubre que la luna no es perfecta. Si bien se veía ahí como una cara medio chueca, dicen que estos son los ojos, aquí está la nariz, no sé, parece que es un hombre elefante más bien, el hombre de la luna, se ve que él encuentra montañas, valles, accidentes geográficos cuando la filosofía aristotélica y pitagórica que toman los cristianos supone a los cielos como perfectos. El que muestra la primera evidencia que Aristóteles y los pitagóricos estaban equivocados es Galileo, el primer filósofo experimental o el primer científico experimental. Ni Kepler ni Copérnico fueron experimentales formalmente, fueron matemáticos y observadores, podríamos decir que serían científicos teóricos. El primer científico experimental moderno había sido Galileo y lo siguiente que apunta es al sol y lo que ve son manchas en el sol cuando se supone que era un disco perfecto. Acá, por cierto, esto no es una mancha, esto es Venus. Este fue el último tránsito de Venus. Esta fotografía la tomó un primo desde Texcoco, Víctor Teodoro, se llama, aficionado a la astronomía. Y apunta, y aquí regreso a esta fotografía, me vengo rápidamente por acá porque ya estoy sobre el tiempo, y esta fotografía la conviene que la veamos aquí está. Aquí ya sin las líneas de la constelación de Tauro, voy a amplificar esta zona. Recuerden que la luz y antes les dije que es Cúpiter. ¿Qué se ve? Es una exposición de 10 segundos con la cámara montada en un tripi. Por eso no se ve un punto, se ve una luz que se desplaza. Eso sería Júpiter desplazándose. Y se ven otras pequeñas luces. No es un ovni. ¿Qué son? Las, en este texto, Galileo las llama las estrellas medíceas porque querían quedar bien con su patrocinador, los médichis. Entonces, con el nombre de los médichis. No les llama ni lunas ni satélites, le llama estrellas medíceas que giran alrededor del cuerpo mayor de Júpiter. Segundo clavo en el ataúd del geocéntrico. Bien. Gracias a la observación de Galileo. Y hace, además, observaciones continuas y ve cómo cambian en el tiempo la posición. Esta es una imagen de la NASA, una reproducción hecha por la NASA. A partir de esto y de las leyes de Kepler, Newton hace sus modelos. A partir de Newton, Halley, quien, gracias a él, pudo publicar a Newton porque Newton no tenía un clavo, como buen pobrezor universitario. Antes había sido de estudiambre. No tenía para publicar sus textos. Y el que lo publica, el que lo patrocina, es Halley. Pero con los cálculos de Newton, Halley puede establecer las órbitas de cometas. Que era una de las críticas al modelo de Copérnico. Copérnico no habla de cometas. Se lo salta. No los puede explicar. Por eso no los incluye. Lo seguimos haciendo en ciencia. Cuando un dato no cuadra, no lo pones en el paper. también previsto que si la Tierra está rotando debía verse él. Si uno gira un globo, se extiende. Un globo con agua se hace ancho. La Tierra se pudo su ensanchamiento en el Ecuador. Esta es una fotografía, no se alcanza a ver el ensanchamiento, pero cuando, es una fotografía del Apolo 17. Pero cuando finalmente una expedición en el siglo, dos expediciones europeas, una en el siglo, dos en el siglo 14, en el siglo 17, perdón, al círculo ártico y al Ecuador obtienen los datos para medir la circunferencia en la Tierra con mayor precisión que lo había hecho Aristarco, se dan cuenta que la circunferencia polar es más pequeña que la circunferencia ecuatorial. Por lo tanto, la Tierra sí está rotando. Es un dato indirecto porque finalmente tuvimos que esperar otros tres siglos para poder observar a la Tierra rotando. Esta fue una película que se hizo con fotografías tomadas por la sonda Galileo en su viaje a Júpiter. Esa sonda ya pasó su vida útil. Y otra es esta tomada por la sonda Messenger en su camino a Mercurio. Creo que Copérnico, Aristarco, Galileo, Kepler, Newton hubieran gozado ver estas imágenes. vivimos en una época envidiable. La rotación de la Tierra otro dato se obtuvo por la evidencia de Foucault en 1851. todo esto nos ha servido la física newtoniana. Aunque hay que dice bueno, pero Newton se equivocó porque Einstein demostró que la gravedad no es una fuerza, es un campo. No. Einstein mejoró el modelo de Newton así como Kepler mejoró el modelo de Copérnico. La ciencia se va mejorando, se va autocorrigiendo. Y esa física newtoniana todavía fue la que usamos para ir a la Luna y poder ver a la Tierra como es un punto una esfera, una semisfera en el espacio. Finalmente esta es la imagen tomada por la sonda viajero Voyager en este en su camino hacia el exterior del sistema solar. Por primera vez la Tierra completa, bueno, la esfera de la Tierra y la esfera de la Luna en un solo cuadro fotográfico. Y finalmente después de haber hecho su viaje por los planetas exteriores, la sonda Viajero 1 pudo tomar aquí no tomó la foto del Sol porque se había quemado la cámara, pero sí pudo tomar a las estrellas errantes a los planetas alrededor del Sol. Aquí están la Tierra y Venus, aquí está Júpiter y las letras representan cada uno de los planetas y aquí en los cuadros aislados. Fue una serie de fotografías que tomó la Viajero de la NASA. Este es el cuadro donde se alcanza a ver como un pálido punto azul como lo llamó Carl Sagan a la Tierra. no es ni un píxel en la fotografía. Y el experimento se ha repetido. Es ciencia basada en Copérnico, en Kepler, en Newton. Esto es ya no desde afuera del sistema solar sino desde cerca del Sol. Fue la sonda Messenger, Messenger, mensajero, mensajero, el dios mensajero es Mercurio. La Messenger fue enviada a Mercurio a investigar Mercurio, el planeta más cercano al Sol y desde la órbita de Mercurio tomó la fotografía otra vez de los planetas alrededor del Sol. Desde casi el centro del sistema solar tenemos ahora las imágenes de los planetas otra vez. Júpiter, Urano, Neptuno, acá está la Tierra con la Luna, Venus, por allá está Mercurio acá en este extremo, acá Saturno y aquí Marte, aquí sí pudimos ver a los planetas. Esta foto, por cierto, la tomaron después de que el último planeta que se descubrió como planeta con base en el modelo de Copérnico, Kepler y Newton fue Plutón, ya había sido descalificado como planeta y reclasificado como planeta nano por la Sociedad Astronómica Internacional. Aquí es una repetición del experimento ahora por la sonda Cassini que ahorita está en órbita de Saturno, ahí está la Tierra con la Luna, incluso se ve un poquito la Luna, el puntito de la Luna ahí, está más cerca hasta en Saturno y hemos confirmado la imperfección del Sol. Cambia cada 11 años, tiene ciclos de 11 años, hemos podido reconocer que las estrellas errantes no son estrellas, son mundos como la Tierra, Venus, las ondas venera aterrizaron en Venus, Marte, la primera sonda que finalmente aterrizó con éxito fue en 1936, las dos vikingos de la NASA, la primera fotografía donde vemos a Marte como un desierto en México, la Luna, Buzz Lightyear, no Buzz Lightyear, no Buzz Aldrin, el verdadero Buzz, las estrellas medicias no son estrellas, son mundos como la Luna y activos volcánicamente como la Tierra, esta es Europa, esta fue Europa, este, el satélite más grande de Saturno, Titán, en donde ascendió la sonda Huygens de la Agencia Espacial Europea, no solamente los americanos ni los rusos han hecho este tipo de trabajos, donde se ve rocas como erosionadas por fluidos como las rocas de un río, ¿bien? nos ha permitido reconocer cómo se formó el sistema solar, la PLAS, y saber que vivimos en una galería de tiro y esto nos ayuda a prevenir nuestra futura extinción como la de los dinosaurios, ojalá no sea igual, y las viajeros incluso han salido del sistema solar, podemos ver desde Marte a la Tierra, esta es una fotografía de uno de los robots que están en Marte, me parece que fue el Speed que ya dejó de funcionar, ahí está, ahí está usted, o podemos ver también desde Marte la Vía Láctea, hemos descubierto mundos girando alrededor de otras estrellas con el telescopio Kepler y finalmente si bien Copérnico dijo que la Tierra no estaba en el centro, sino que era el Sol el que estaba en el centro, y no exactamente en el centro, luego Kepler, los secuantes y las elipses, no estamos en el centro del sistema solar, no estamos en el centro de la galaxia, no estamos en el centro del universo pero somos parte de él. Y los dejo con esta sonrisa del grato de Chesire y la frase que nos necesita al grato de Chesire Luis Carroll, el matemático, por cierto es su seudónimo, el profesor, ¿cómo se llamaba? De tarea. ¿A dónde quieres ir? depende a dónde dice ¿qué camino debo tomar? Depende de a dónde quieras ir. Y ese es el camino de la ciencia. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.